No, no, no me digas. Prefíjame escuchar. No, no, no. Sí, te voy a responder. Por las dos. Porque no te quiero perder a ti. Y tampoco a mi hijo. Tú lo reconociste, le diste un apellido. Fuiste un padre cuando Ricardo... Ya, 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 ya no digas cosas desagradables. Bueno, entonces ahora voy. Voy por los testigos, por el juez. No tardes. Guardia. En dos horas vas a hacer la señora Santibáñez. Vamos. Ahora regreso. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Es una trampa? No, no es una trampa. De hacerle a la cuenta, Leonor. Sara, tú no eres capaz de esto. Es lo que pasa es que eres mucho más estúpida. Esta vez... ¿Te vas a la enfermería? ¿Eh? ¿O te vas al cementerio? ¿Por qué? ¿Sí? Sí. ¿Si te vas a morir, Maurita, la señora? Deja ese cuchillo, Sara. Estás a punto de cumplir tu condena. No te metas en problemas. No te preocupes por mí, que me desesperar. Vas a pagarme todas las obligaciones que me hiciste cuando yo era tu gata, estúpida. ¡Armela! ¡No lo vengas! ¡No lo vengas! ¡Maldita, me contaste! ¡Estúpida! ¡Estúpida! Sara, ahí vienen las heladoras. Alguien les dio el pitazo. ¡Tira el cuchillo! ¡Se me lo ha cachado! ¡Tira! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Yo le trajo con un engaño si me quería matar. ¡Eso no es cierto! ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo con ese cuchillo? Ella se lo robó de la cocina. ¡Eso es una mentira! ¡Qué más! El cuchillo necesita. Toda está la dirección. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo retroceder. Tendré que separarme de mi muchacho. ¿Tú crees que sea lo mejor para él? Es lo que más me preocupa, porque ya ves todas las cosas malas que ella nos ha hecho. Hola, hola. Mira nada más. ¡Ay! ¡Que trajimos una tizota! Buenas, doña Lupe. ¡Ay, profesor! Muchas gracias por acordarse de mí. ¿Le estaba rezando a la virgencita o qué? Ajá. Pues nos acordamos de usted, de hecho. La íbamos a invitar para que fuera con nosotros allá al restaurante, pero como estaba el tráfico, preferimos traerle la pizza. Ajá. Pues muchas gracias. Y acuérdate que mañana vamos a la excursión, ¿eh? Sí, sí. Tienes que ir para que te diviertas un poco. No, claro, claro que va a ir. De hecho, ya se va a poner a hacer malditas. Hijo, tienes que estar preparado para mi matrimonio con Verónica, ¿eh? Sí. Quiero que cuanto antes hagamos todas las cuestiones legales para que tengas el apellido de Larcón. Venga. ¿Eh? Buen provecho, doña Lupe. Gracias, profesor. Que tengas una feliz tarde. Igualmente. Mañana nos vemos, ¿eh? Sí, va. Adiós. Bye. Gracias, profesor. Pues, al parecer la casa en la que vamos a vivir es una casototota. Entonces, se va a estar bien contenta, no te va a hacer falta nada. Ay, pero, Chuy, no. Es que yo prefiero quedarme aquí, hijo. ¿Qué? Eh, es que, pues, yo ya estoy vieja y yo ya conozco cada rincón de esta casa. Y, bueno, yo creo que no me voy a sentir bien en una casa tan grande, como dices, ¿no? Y, bueno, tú sabes, cada pedazo de esta casa es como parte de mi vida. Y en este barrio, pues, viven mis amigas y... Ay, no, no. No, no, no. Yo prefiero vivir aquí, sí. Y que tú me visites de vez en cuando. Pues, mira. Si tú te quedas, nos quedamos los dos. Ella me llevó hasta el baño con engaños y estando y sacó un cuchillo. Trató de matarme, asesina. Eso no es cierto, eso es una mentira. Ella fue la que trató de matarme. Ay, 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 ay. Este es el cuchillo, señora directora. Lo tenía Marina cuando nosotros llegamos al baño. ¿De dónde sacaste este cuchillo, Marina? Se lo juro, se lo juro, señora directora, que ella era la que traía el arma. Eso es mentira. Marina se lo robó de la cocina. No, eso es una mentira. Ellas están en mi contra. Se la pasa provocándome, Sara se la pasa amenazándome todo el tiempo. ¡Silencio ya! Solo hablará la que yo diga. Señora directora, ¿puedo decirle algo, por favor? ¿Qué? Solo quiero pedirle que tome en cuenta que ella está aquí por asesina, no yo. Si no es por Leonor, me hubiera matado. Ella es la testigo de que yo estaba ahí, tranquila, y me llevó al baño. Perdón, me estoy mareando. A ver, a ver, a ver, ya. Dime la verdad, Leonor. ¿Qué pasó? Estoy esperando tu respuesta, Leonor. Sí, fue Marina, señora directora. Ella quiso matarla en el baño con el cuchillo. Leonor. Tú y Celia regresen a sus celdas, ya. En cuanto a ti, Sara, ve a la enfermería. Anda, curate ese brazo. Sí. Adelante. ¿Qué pasa, Federico, que me mandaste a buscar con tanta urgencia? Padre. Me voy a casar con Marina en breve, en la cárcel. ¿Ya está ahora? ¿Rápido? Bueno, padre, no es tan rápido. Usted sabe que llevo meses en esto. En fin, le llamé porque necesito un testigo. Yo, claro, claro, cuenta conmigo, pero tú sabes que yo no apruebo esa boda. Padre, yo soy la única posibilidad que tiene Marina para ser feliz. Yo le aseguro que cuando ella salga de su lugar, me voy a esforzar para que olvide todo lo que ha sufrido. Pero, por Dios, Federico, para eso todavía me faltan muchos años. A mí no me importa. Yo estoy dispuesto a esperarla toda la vida si es necesario, padre. Vamos, acompañemos con el brazo. Por favor. Gracias. Llegaste al límite, Marina. ¿Cómo se te pudo haber ocurrido robarte un cuchillo de la cocina para lanzar a una compañera? Se lo juro que yo no fui senadora doctora. Permiso. Sara ya está en la enfermería. Está bien, Julia. En cuanto a ti, Marina, desde que llegaste al penal solo has causado problemas, uno tras otro. Ni siquiera te relacionas con tus compañeras. Yo ya hablé contigo una vez, Marina. Señora directora, yo considero que la única forma de aplacar a esta fiera es aplicándole castigos más duros. ¿Tiene que entrar al aro, como todas las demás? Sí, eso me voy a hacer. Vas a pasar 72 horas en la celda de castigo, Marina. No, por favor, no. Me parece un justo castigo, señora directora. ¿Me la llevo ya ahorita de una vez? No, no, no. Que se case primero con el señor Santibáñez, que está por llegar con los testigos y el juez. Y después te la vamos a encerrar en la celda de castigo. Gracias, tío. ¿Por qué? ¿Pero por qué cuatro? Ah, porque Pamela nos va a acompañar. ¿El doctor Taylor lo sugirió? Él quiere que te atiendan mientras te recuperas. ¿Te gusta la idea? Sí, tío. Muchas gracias. Gracias, tío. De verdad. Eso es todo, señor Santibáñez. Marina Larcón solo nos ha causado problemas desde que llegó a esta cárcel. Lo siento, pero no creo que Marina ha intentado matar a una reclusa. Yo tampoco. Marina no es una mujer agresiva. Bueno, ya mató a una religiosa. No, no, no. Eso no está comprobado. Pero está aquí por orden de un juez. Después de que ustedes se casen, Marina será encerrada en una celda de castigo por 72 horas. ¿72 horas? Pero eso es demasiado. Aquí hay que poner orden, señor Santibáñez. Todas las mujeres que están aquí son peligrosas y agresivas. Hay que ponerles un freno. Si no, imagínense en qué se convertirá este lugar. Mamá. Marina, hija. Padre. Bueno, vamos a... Señor juez, por favor. Bien. Vamos a dar inicio al acto matrimonial de Marina Larcón y Federico Santibáñez. ¿Quiere y acepta por esposo a Federico Santibáñez? Sí. Acepto. ¿Quiere y acepta por esposa a Marina Larcón? Por supuesto que acepto. En nombre de la República y la autoridad de la ley, nos declaro marido y mujer. ¡Suscríbete!